La cabra, the goat, para muchas personas que quizás no entienden, la cabra es, the goat significa the greatest of all times, en inglés, mejor de todos los tiempos en español, por eso es que mucha gente me pregunta, Yankee, la cabra, que significa, pero a la persona que le dicen de esta manera es el goat, en inglés.